¡Abran campo señores! Que llegó el gran aniversario del internacional, el sanguinario Danza, ¡Satanás de Poma! Y homenaje a todos los padres en su día, este domingo 18 de junio, local los ayacuchanos, frente al Coliseo Vista Alegre, ¡espectacular Guerras Pampa! En todas las secuencias y costumbres, como en nuestro pueblo, disputándose fabuloso trofeo, frente a frente, de poder a poder, el internacional Chispa de Wixx, versus el retador Relámpago de Poma, Ayacucho, versus Huancabelica, en Jerojésped, ¡A dos pochitas! La bestia, Manaalli, Neyauli, Huancabelica, versus el sanguinario Satanás de Poma, Para que goce y baile como nunca, papito papá, por primera vez, amorosita de un mamárica, Cintia Corazón de Uchuitambo, Sirenita de Sucre, Guaitita de Guaywa, y muchos artistas invitados, llega el internacional Payasito Andino, directamente desde Cochabamba, Bolivia, En la animación, Roger Polanco, invitado a todos los maizos, compañeros del arte, paisanos, amigos y público en general, Este domingo 18 de junio, nadie se quede en casa, habrá por supuesto la riquísima truchada, regalos, sorpresas, sorteo de chelas, para todos los papitos por su día, todos alocarlos ayacuchanos, frente al Coliseo Vistalegre de Nazca, ¡Y feliz aniversario, Satanás de Poma! ¡Gracias!